¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Link, vamos a darle al Shards of War, nos encontramos en Meridian Gate con la skin de Woolwark Y aquí me acompañan dos de la alianza, Grimlock con Cell y Tordone que va con la skin de Gemini, la de... ¿Cómo es? Mama Noel La de las mamas Noel Y bueno, la verdad es que la que más mola es la de Woolwark, porque fijaros, mirad, esto lanza unas bolas de nieve El espacio es una bola de cristal de estas que sacude, sí, la verdad es que mola un montón Está guapísima La es normal Y sí, solo serían esas dos habilidades las que cambian un poquito Ven aquí tú, guapo Rubio Voy a stunear a uno, me van a matar a mí Oh, f*** mi vida, p***is ¡P***is! ¡Uuuh! ¡Madre mía, tú! ¡Al límite, tú! Al límite, límite, además Me metí un básico debajo de la torre A ver si bajar bien abajo Lag, al parecer, los Durumkebak tienen lag Bueno gente, después de esta partida, voy a poner otra que he jugado antes Con la skin de Bastión Tintoy Y lo voy a hacer porque la partida apenas dura 10 minutos Y era porque teníamos un pavo, un bridge que se suicidaba según se invocaba O sea, venía el pavo Nadie le ha dicho nada y de repente, pum A mid muerto, mid muerto, mid muerto Claro, acabo de 10 minutos, el pavo acabo 0-18 0, con 200 de experiencia Sabes que 200 ya los tengo yo en un minuto aquí Imagínate Y bueno, bueno, para que hagáis un poquito La verdad es que el único que tiene de animación esa skin es el back Pero el resto, vamos, vamos, vamos A por el rubio, por el rubio Ahí está Esta la cojo, eh, la cojo, la cojo a cel Un poquito de bodyblock, un poquito de bodyblock Double kill Bueno, bueno, la mamá, la mamá Hostia, que me los cargo a todos con la skin nueva Patches, ven pa' acá ¿Dónde vas Patches? Si tienes que ir por este lado La verdad es que Bulwar, esta skin de Bulwar que se llama Snowplow La cara y tal se parece mucho a la de una que tiene Malzhar en el lore Que se llama Día Nevado Bastante parecida No he visto el back de esta esquina, a ver si tiene algo especial No, es la de siempre Ah, bueno, no está mal, no está mal, eh Está guapa, está guapa el back La verdad es que Yo creo que es la primera que han hecho así un poquito diferente al resto, eh Buah, que focus me acaban de hacer, tío Ya te he visto Y cel igual Están, ¿cuántos? Están los cinco ahí Lagazo Bueno, la build que me voy a hacer de Bulwar Es una estándar para él Me voy a poner el disruptor de choque en la B Este ha muerto ¿Dónde estás? Matar a Pachas al menos Ahí está Se salvó de milagro la otra, tío Sí, porque no tengo daño, si no Me sí que moriría La B lo que hace es que nos da un escudito por cada enemigo alcanzado A ver si se va calentito Hostia, el rubio, tú Se está pegando aquí contra dos Tenía que subir alguien arriba a tirar la torre Porque Bulwark en Ranked es de lo que más se juega, eh La gente en Ranked es en plan Bulwark y si no se pega Bulwark es Valkyria Flatline y Rev Los cuatro de esos Es impresionante, eh Aunque se juega Hay que tener nivel 6 y le sacamos un nivelillo, eh Y el top está puseando Vamos a top Sí, tenía que subir alguien a top y ya tiraba la torre Vamos a estudiar al rubio Vámonos para top Bueno, Greenblock no está en el TS Pero bueno No ¿Cómo se ha quedado la torre? Uf, tocadilla, tocadilla Bueno, entonces Los han visto, eh Porque se han metido Sí, casi que es mejor hacer los mechs aquí abajo Sí, voy a pusear esto un poquito Van a subir todos Niada Aquí o defienden la torre o se hacen el mech Pero las dos cosas no se la pueden hacer Vamos a hacernos la batería Cuidado, tú Me van a reventar, eh Creo que lo ponte adelante Me va a matar Lo cogí, lo cogí, lo cogí Lo cogí con el stun Va, ¿y por qué no le ha dado nada en la torre? Están los drones aún Está el nuestro más tocado, eh Sí, hay que hacerse uno al menos Si no, abajo ya le están entrando Ya, hay que tirar el top, yo creo, eh Lo mejor ahora que podemos hacer Eh, sí Yo voy a ir abajo Porque como se hagan los dos drones Nos van a tirar la torre A ver si baja Valkyria Bueno, les tunean el salto Nada, tengo tres en top Podéis aprovechar por ahí Están bajando, están bajando Se han baqueado dos de ellos Creo Yo voy a pusear aquí La verdad es que mola mazo Cuando se convierte en bola de nieve Sí, sí Está guapísimo, tío Se lo curraron los 10 Sí Poco y poquito a poquito Vale, se han hecho el drone de top Así que me van a venir a defender No me voy a poder hacer la torre, eh No tengo vida A ver nosotros si nos hacemos los dos drones de abajo al menos Si tiramos, si tiramos bot Que va a ser que nada me parece Nada, vinieron todos Está río aquí Aquí se lió Nada, mira como está el top Está tocadísimo Sí, están todos abajo, eh Están todos aquí abajo Me vaqueo ¿Qué dicen, tío? Es que no entiendo Es que no se digna ni hablar en inglés, tío Se la suda, tío De verdad que alucinan Son como los rusos Sí, sí Es que alucinan esta gente, tío Es increíble Tanto les cuesta hablar inglés un poco, tío Creo que van a entrar por detrás A ver A tope, tío Tiene ulti patches Madre mía Voy a coger uno más, eh Voy a coger apaches Ahí está Un poquito de bodyblock ¿Tenéis ulti o algo? Bueno, gracias Bastión No, la tiré antes, tío Qué buena Bastión se la ha marcado ahí Se nos ha hecho el Drone de top, tío Y no hay nadie defendiendo esa torre Eh, vamos a por los... A por los mechs estos Le estaba dando Bastión a su Drone Joder, arriba a ver si rompen, si rompen ellos Tenían que romper Tenían que romperlo Tenían que romperlo para que no puedan cogerlo, tío Tira... No vamos... Esto lo podemos tirar No llegamos Mira, está tocadísimo No Voy a capturar esto Qué pesadilla, tú de peña Qué pesaos Meteros, meteros, gente Pero ya no tengo ulti Hasta dentro de 10, eh Gracias, gracias Vaya sinergia más mierda que han hecho, tú Jajajaja Tengo... Tengo boleadora, eh Buah, qué putada Esto es la esquina Nada, tira los drones, ya Si bajas es tu Neocel, eh Tengo, tengo ulti No tengo maná Nada, top cae ya Voy a por un poquito de maná y ahora voy Bueno, nuestra Valkyria tiene ulti No sé si tirarme ulti contra estos A ver si se entera la Valkyria A ver... Hay uno por aquí abajo que lo he visto irse Vale Salta Bastión, porfa Vale, está el Blitz ahí haciendo speedpush por top Han ido para abajo, se acaban de hacer el Dron de Myth Venga, vamos contigo Está cogiendo punto de visión, yo creo Porque he visto hacer por aquí He visto hacer por aquí abajo Cuidado, cuidado Valkyria, Valkyria Es que no quiero echar ulti con este pago, ¿sabes? Con Paches y Ryudo no... Si tuviese otro más Nos podemos pegar, somos 5 Vamos a pegarnos Si... Es que no sé por qué escapan, tío ¿Estáis o...? Pues ya la puedo hacer ahora, eh No, pero mira que nos dejan vendidos, aquí estos, eh Y el tío este no está haciendo focus No tiene ulti Valkyria No sé cuándo la ha echado Si, la tiró, la tiró Se ha pillado el mech, tú Que el notas tú... Madre mía Madre mía, tú lo que hay que ver Increíble, yo no entiendo a la gente que se coge los mechs La verdad, no lo entiendo Se coge el mech para hacerse un drone que no se puede hacer Porque ya lo tenemos Si es ridículo Y aparte que ellos han hecho ya el suyo Su batería No, no, es que es ridículo Es que no va a tirar ni la torre, tú Madre mía, el pavo Tirao, el mech tirado, tío Lo tiró, como siempre El típico que no sabe coger el mech Lo coge y para la basura Voy a ayudar aquí a Valkyria Aquí abajo se van a hacer los dos drones, eh Vale, voy a necesitar ayuda, están todos aquí Va, abajo Va, abajo Vale, voy a necesitar ayuda, están todos aquí Va, abajo Vale, voy a necesitar ayuda, están todos aquí Tengo ulti en 10 Ya Ya tengo también, eh Vienen, vienen Bueno, a ver si rompen el mech ellos Nos van a hacer Bukak aquí, eh Si Hay un huevo de peña Vamos a, por lo menos, limpiar los drones estos de aquí abajo Se han ido a nuestro mid Se han ido a nuestro mid, seguro Seguro, seguro que están ahí Es que hay 3 en top, tío Creo que Cell se está haciendo nuestro mid Si no me equivoco Voy a ir corriendo Si, subo yo también Vamos al medio A ver si conseguimos romper el mech en medio Ah, pues no No sé dónde está Cell Madre mía, si tiene la vida entera, hombre A ver, le quitamos bastante Se le pega a mi con el básico Al menos Al menos No, no, no la tira ¿Qué ha pasado? Te ha pillado el guarda Vamos, vamos ¿Dónde se ha metido el pavo? Cuida arriba Reventar a alguien Me he puesto la boleadora en el AI, tío Y no tengo regeneración de energía Si no hay namos Podemos hacernos aquí esto, eh Vamos a hacernos esto Que van a defender 2 Hay 2 en top Un 2 en mid No, vienen, vienen, vienen Está Blitz también, eh Bueno, podemos liarla Oh no Focus a mi no Focus a mi no Joder Paches, paches, paches El bastión me busca, tío Ah, tiene torre, tú Qué putada Por dónde se ha ido, paches Ah, se está... Se está haciendo perder tiempo, eh Sí, lo está, está haciendo... Sí, sí, está eso mismo Ven aquí, tío Pues mira, con los dos drones ahí podéis tirar la torre en el medio, eh No, se han respawned ya todos Hemos perdido mucho tiempo Podía bajar Valkyrie abajo y reventar la torre de Bo Es lo que tenía que hacer Vámonos, vámonos Vámonos Va a saltar Cuidado con ruido Bueno, yo he zoneado bastante a la paga esta Pasaje este Joder Unos capas Menos mal, que buena la Valkyrie, espabilón Joder, la puta ulti esta, tío No me han visto A ver si tengo ulti, mana para la ulti Vale, vale, vamos Mana para la ulti No, tengo mana para la ulti, tú Me cago en todo Cogido a este Oh, qué putada, no tengo mana para la ulti, tío Me estaba metiendo de tal solo para esperar un poquito de mana con esas ¿Cuánto gasto esto? No, las teamfiles lo reventamos 150 Tengo ulti ya en 3, 2, 1 Y aquí no Si hubiésemos un flashlight me daba velocidad Y así me voy Deberíamos hacernos todos los drones ahora No, vamos a tirar la torre si no Reventar apaches Qué buena bastión A tope Vamos, vamos para potenciar esto Yo necesito mana, así que vamos a hacernos el drone ese A ver si sacan un support, tío, ya de una vez Y uno que regenere mana estaría guay O... Pues sí, ¿verdad? Sí, pero un support que te dé energía sería la leche O yo que sé En plan que deje botiquines por ahí Que te recarguen energía o vida, ¿sabes? Estaría guay Sí, algo así estaría bien, sí Aparte hace mucho que no he sacado un support Joder, solo hay 4 Sí Que se nota un huevo Yo pensaba que el último campeón iba a ser un support Pero no, sacan arsenal Sí, yo creo que también sacaría un support, ¿eh? Oh, míst, tío Si estos siguen hablando en turco, tío, ya es que flipo Es que no es el nido que pone, tío Es que si por lo menos hablas en medio inglés Claro, tío, es que es lo lógico en estos juegos, tío Pero es que esta gente es penosa, tío Tío Ufff Ya si lo pillo Se estarán haciendo... Mira, mira, Blitz ¿Qué haces, niño? ¿Qué coño? ¿Tienes un escudo evasivo o qué? Sí, tiene un escudo evasivo Qué buena a tu esa ulti Tiene escudo evasivo al Blitz No lo podía matar Vamos aquí Vamos, vamos A ver, aquí Hacedlo vosotros Voy a entrar por detrás, por si acaso A ver, nada Están defendiendo No me llega al básico Casi era mejor que fueras tú a por el Mech, eh, tío Antes de que lo coja algún inútil de estos Espera, podemos tirar torre antes de nada Nada, se lo va a pillar, Valkyrie No Tengo ulti, eh A ver, a ver, voy a pillar a Blitz Madre mía, si le he quitado tres cuartos de vida yo solo Mi dios aquí Va, se lo va a pillar, se lo va a pillar Me cago en la leche No, 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 joder Más ultis, por favor Sí Pero mira donde va el Mech, mira, tío Venga, tío, no, es que es increíble Es increíble, tío ¿Cómo se puede ser tan inútil? O sea, es que madre mía, chaval Tira eso, tira eso, tira al top Increíble, increíble Se coge el Mech para hacerse Para hacerse los Mechs, tío ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ven para top ¿Dónde va ahí? Si está todo tirado ¿Dónde va, tío? Va a la base No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Ahí lo va, lo que va a durar Mira, tres segundos muertos Menuda inútil, tío Ah, le va a cambiar de objetivo, ¿no? Menuda inútil, tío Eso fue lo que duró, tío No valió para nada Otra vez no valió para nada Ha muerto Valkyria Que eres pesado Tu escudo evasivo Aquí necesito ayuda, eh Voy a ver si os van Ahora voy, ahora voy Estoy aquí en plan de punto de visión Sí, sí que van Están ahí No, no, no Mierda, me pillaron Me pillaron, tío Joder No, está muerta Valkyria, además Y Cell, más de domingo Vamos rápido a top Ahí, salvo que viven la torre No van a ganar mucho Joder, pero es que mira los puntos que llevan Valkyria y Blitz, tío De nuestro equipo Es que es increíble, tío 1.900 y 2.000 puntos llevan 1.900 y 2.000 puntos llevan, tío O sea, maté yo más que ellos Nada, estos no lo tiran ya Vale, esas ultis, tío Vaya mierda ultis Tú, pero su nexo está al 15%, eh ¿No? ¿Se ha bugueado? Puede que buguearse, tío, no Tú lo ves, no Que está al 15% Pero está al 15% Pero están todas las torres Es imposible ¿Se han regenerado? No puede ser, estaba al 100% cuando el Mesh ha pirado Sí, tío Eso no me da cuenta O sea, le hizo un rasguño el Mesh nada más Hostia, pues se debió buguear o algo Eso no me he enterado mientras le estaba andando No sé, igual entraron drones por algún lado Ya es que no lo vi Pues macho, que paquetes Bueno, aquí muere Blitz A ver... Mátalo, buena Este también Que no salte ¿Dónde vas? Tranquilo, Blitz, tranquilo Se ha puesto a buscar al enemigo y no había ni uno Tenemos a la... A la celpa Vamos, vamos a tirar... Podemos tirar eso, eh No sé dónde está, amigos Voy a darme un pasito por aquí Porque a Rido creo... Sí, Rido se está haciendo un Mesh Sí, hola, Rido, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno... Ven, ven aquí, ven aquí Que tengo aquí el Mesh a un cuarto de vida Y Rido se ha pirado Puede ser que venga, sí, míralmelo Ah, está bien No tiene ulti, eh No tiene ulti No tiene ulti Aquí no sale No tiene ulti, además Porque la ha gasto para pirarse de mí Pues casi que podríamos presionar el medio y acabar Ah, la tiramos, la tiramos Pero no sé cómo ha bajado la vida Yo creo... no me habré enterado, eh A lo mejor se ha pulseado sin querer el Mesh Y no me entera de nada Es que... no sé Arriba y abajo las torres están enteras Solo fue por el Mesh Por lo que... Y yo no vi bajar... O sea, no vi entrar tantos drones como para bajar Tiene ulti este pago A Bleach, eh A Bleach Sí, sí, pero es que me estás pluneando Pillao Bueno, más o menos es serio Nada, este muere, tranqui Sí, sí, este está acabado Está acabado, ya Ah Bueno, no está mal Cojo apaches Cabrón Ya no puedo entrar, tío, aquí Bien, bien Después cuando revises el vídeo Mira qué pasó ahí, tío Si no, en Youtube le das para atrás y ya lo ves Sí, sí, tío, es que no sé qué pasó ahí Bueno, gente, espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like, suscribiros Después de esta partida está la de... La mini partida esta Troll de Bastión Y poquito más Nos vemos Ey, qué pasa chavales Aquí Link Vamos a darle al Shards of War Hoy con la skin de Bastión Team Toy Estas skins que ya mencioné en el anterior vídeo Sobre el evento de Navidad Solo van a estar activas este evento Fijaros un poquito Tiene la cara... Me recuerda ya... Un poco a la cara estos muñecos de... De Five Nights at Friday La verdad es un poco así como... Maquiavélica Pero la verdad es que mola un montón Ese típico juguete que tenía... Pues todo el mundo de niño Ahí con su... Cuerdecilla que va a cuerdas Bueno, me voy a equipar antes que nada Y ahora vemos un poco las animaciones Que no es que tenga muchas, pero bueno Me voy a equipar esto Me enfrento... Aquí un colega de la alianza Bosath La verdad es que mola un montón el... El... La animación O sea, la animación Lo que viene siendo la skin en sí La animación no tiene porque... Este es el click derecho Click derecho normal Una E igual normal El salto también es normal El salto también es normal El único es el back Que es un poquito... Pues como... Como el de antes Y la ulti también igual La única skin que tiene así Un poquito más de animación Es la de Bulwark Que tiene... Pues la típica boleadora Con tres bolas de nieve El espacio es... El espacio es un... Se convierte en una bola de cristal Estas que la sacudes y... Tienen bolitas de nieve dentro Pues de esas, de ese tipo Macho... ¿Eh? ¿Loco? ¿Pero qué cojones? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, tú! El bridge... 0-3 Creo que se lo está haciendo eso ¡Madre mía! ¡Ja, ja! Me da que a ese le van a cancelar la cuenta En cuanto suba el vídeo, eh No, no entiendo lo que hace, la verdad Y... ¡Ah! Poquito Estoy muerto, pero bueno Es lo que hay Mirad el bridge What the fuck? Loco... Esto sí que es nuevo, tú Nada, se va a llevar un report Como una casa, pero bueno Y aquí dos envases, loco ¿Dos envases? O sea, uno envase... El bridge... Bueno, nosotros a lo nuestro Nosotros a lo nuestro La espada giratoria Matar a ese hombre Yo que quería enseñaros un poquito la skin Pero es que no hay manera, eh No hay fucking manera Pero a ver, pero a ver machote Es que ya son nivel 5, no me jodas Con el maldito bridge Nada, nada, es que es imposible El bridge se está trolleando y esto va a durar 0, Lo coma Tres niveles que nos sacan Madre mía Más que un gameplay Esto va a ser El... Un skin... ¿Cómo se llaman? Skin splash art o algo así, ¿no? Cuando enseñan las skins, vamos Aquí hay uno Vamos a llevarnos al menos una asistencia aquí, ¿no? Bueno, una kill, no está mal Bueno, pondré la build... La build de bastión la pondré en la... En la descripción, aunque sea Aquí par con malla de succión Esto lo quería comentar Fijaros en la build, ¿vale? Va a ser onda explosiva en la A En la B Vamos a pillarnos una malla de succión Para curarnos con la E Con la... Con la E que ya nos da... Una curación de 3 Y bueno, vamos a perder la velocidad que tiene su objeto Pero la vamos a ganar con la nueva actualización del circuito de gravedad Nos reduce la velocidad un 25% ¿Puede ser esto? Perdón, esta Un 25%, vale El circuito de gravedad te da un buffo del 20% en naranja, creo Entonces, tampoco pierdes mucho Más que este, que lo que hace la B es... Moverse a velocidad completa mientras usamos torbellino Pues tampoco perdemos mucho O sea, un 5% por curarnos bastante más Me gusta La verdad es que me gusta 0-10, madre mía, duelo Mi bridge Corre, corre Corre, corre Buenas ultis Jejeje, todavía mueren notas Tu verás, si no es que nos sacan... 3 niveles Vamos a curarnos un poquito aquí Ya tenemos ulti Bueno, bridge va a ser invocado ahora... Ah, bueno... No, ya ha muerto Ya ha muerto en notas Ah, cabrón No le he visto venir Bueno, nos llevamos una kill, la que me he hecho yo antes en bot Contra un... Esto es un 6 contra 4 directamente Nada de 5 contra 4 Porque tela, eh... ¿Cómo se llama el pavo? Para que le reportéis... O sea, para que le silencieis en vuestra cuenta, gente De la alianza BMC Mont... Montchain Vienne Con B, ahí lo tenéis El bridge Para que lo reportéis, gente Madre mía, el chaval este no se que hace con su vida, en serio En serio Si esto es una partida normal O sea, no es ranked Si fuera ranked, dices Pues yo que sé, me han jodido Pues jodo, sabes Que dices Que tampoco es justificante Pero dices Bueno Pero en estas Que solo son Partidas normales Ah, para adentro Venga, todos para adentro Jeje Ah, que putada Me van a matar Me van a matar No No se puede no le enganchar el segundo hit de la torre al... Al vulcán La lavadora que siempre gira pero en captoria La lavadora que siempre gira pero en captoria Vamos a equiparnos con reactor cinético Para ralentizar al resto No toques a mi Rino Me van a reventar el notas Hay que pidas Bueno, otra vez ha muerto el pavo 0-14 0-14 O sea, va a un ritmo de morir dos veces por minuto Tela, eh Digo, si por lo menos pudiese ver que nivel es Pero es que ni con esas ¿Quién es este? Oh, 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 oh Vamos a ponerle a Mosafred Yo le voy a hacer bodyblock ahí Mejor salimos de aquí, ¿no? Jajaja Bueno, por lo menos no se llevan la... La unificación, bueno, el logro este de los ocho minutos Están le estando a la torre Voy a defender yo aquí Que no hay nadie Dejad en paz al pavo Madre mía, es que no me puedo ni acercar Es que no puedo hacer nada, ¿no? Me van a reventar Si no es una cosa es la otra Aquí le están dando a la torre Bah, todavía me matan los drones Bueno, gente, mientras nos revientan un poco Que veáis un poquito la skin El robot, la verdad, está guapa El Splashar me gusta La bastión le... Yo creo que le viene bien esta skin, ¿no? La verdad es que podría tener más animaciones, yo que sé La de Bulwark me gusta más Ya os la traeré Ya os la traeré Madre mía, el pavo ese No sé cómo puede seguir jugando esa gente este juego Se vayan al LOL, tú Bueno, esta derrota va dedicada a Colito Que siempre me dice que nunca subo derrotas Pues mira... Aquí tienes una derrota Vamos a pedirles a los rivales que reportemos ahora a Bridge porque... Timo Fidiotz... El... 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 Le he pedido normalmente... No se ha pedido reportes Pero en este caso que solo va a patrolear Voy a meter con los huevos La espada... Ya está Bueno, gente, espero que os haya gustado la skin No la partida, la verdad Acordaos de reportar al pavo ese De silenciarlo en vuestra cuenta Se llama... La skin es la de Team Toy Me gustan las de este año Las del año pasado también me gustaron La de Gemini y la de... ¿Cómo se llama? La de Warhead Y bueno... Un poquito más, gente Ya sabéis... Reportar al... Mont... Chenstein viene este De la Alianza BMC Darle a like al vídeo Suscribiros Y poquito más Nos vemos